¡Oh! Y yo tengo una tía que se llama la tía Mela Ella pela mango, me la manco, me la pela Y cuando se enojan todos dicen me la pela Y yo tengo una tía que se llama la tía Mela Y yo tengo una tía que se llama la tía Mela Ella pela mango, me la manco, me la pela Y cuando se enojan todos dicen me la pela Mela, pela, pela, pela Mela, pela, pela, pela Mela, pela, pela, pela Hueso Hueso Échale compadre Y yo tengo una tía que se llama la tía Melán Y yo tengo una tía que se llama la tía Melán Ella Pela, Mago, Pela, Mago, Melán Y cuando se enojando dice Melán A buena Mela, bela, 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 bela Mela, bela, bela, bela Mela, bela, bela.